¿Es posible que las juntas directivas de sociedades anónimas fijen la periodicidad de sus reuniones? La superintendencia de sociedades reciente oficio reiteró su doctrina respecto a la posibilidad que tienen las sociedades comerciales de enervar las causales de disolución en las que se encuentran inmersas y respecto a este tema indicó que las sociedades deberán dentro de un término de 18 meses realizar actos y desarrollar actividades que le permitan a la sociedad salir de los parámetros establecidos por la cual y de no ser así procedería a su disolución y su eventual liquidación. Y conozca en detalle esta información de actualidad ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Forun Análisis. Descargue además nuestra aplicación desde sus equipos Forun, el valor del conocimiento. En buscanormas.com podrás tener al alcance de un clic toda la información tributaria en derecho público, comercial, laboral, contable y NIF que necesitas para desarrollar tu labor profesional y empresarial. Encontrar lo que necesitas con nuestro buscador es muy simple. Solo debes escribir las palabras claves de tu tema de interés en la casilla de búsqueda y presionar Enter. Los resultados se presentarán de diversas maneras, como artículos con el análisis de la norma, videos explicativos, concordancias y los documentos originales de la legislación, doctrina y jurisprudencia para que los descargues. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!